¡Venga, ponte con el Julián! ¡Ay, ay, 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 ay! Acaríciala un poco. Esto es muy fuerte. No se tumba casi ni con Xavi. ¿Qué son las miguitas? Sí, lo ha hecho un cachito. Una delusión y una destrucción. Hola, feliz nochebuena. Es el día de Nochebuena. Hemos estado por la mañana haciendo quehaceres, cena de Navidad. Bueno, principalmente mi madre ha estado haciendo el cordero y está haciendo canapés. Y pues nada, ya esta tarde nos la vamos a tomar relajados. Creo que esta tarde voy a quedar con dos amigos para tomar un café. Ahora bajaremos de mayo a hacer cuatro últimas compras al súper de abajo. Y nada, pues hoy día tranquilito para luego estar la noche más animados. Y pues hasta ya un poquito de charleta. Ayer empecé una Navidad escocesa que el otro día no lo grabé cuando me llegó. El otro día me llegó el envío de un sorteo que hizo la autora Mónica Gutiérrez y Mikey en su Instagram. Hicieron un sorteo y fui una de las tres ganadoras. Nunca me había tocado ningún libro, ningún sorteo. Así que estoy súper feliz. De hecho yo esta novela ya la había comprado en ebook. Ya me he leído dos novelas de la autora. Tengo la de Noviembre de Dul... Noviembre Kate... ¿Cómo es el título? Espera, ahora os lo digo. Mira, yo he leído de la autora La librería del señor Livingstone, que lo leí hace dos inviernos, creo que fue. Una lectura súper, súper genial, me encantó. Y he leído Un hotel en ninguna parte. Tengo también en ebook Próxima estación y El noviembre de Kate, que aún no he leído. Y pues nada, del resto no tengo, pero vamos, me lo seguiré comprando. Sé que tiene una novela que la vi en Giga Mesh, que se llama Los jueves con Tolkien. Y El invierno más oscuro, Cuéntame una noctalía... No sé si están por orden de publicación. Todos los veranos del mundo y sueño de una noche de teatro. Y esta es su última novela, Una Navidad Escocesa. No sé si todos son autopublicados. Este, sí. Creo que sí son todos autopublicados. Creo que es la librería del señor Livingstone, ¿no? No lo sé. Bueno, es autopublicado de Amazon. Y me parece súper, súper bonito cómo está la edición. Además, no sé si antes estaba, pero bueno, yo no la había visto nunca. Ni he tenido tapadura en las ediciones de Amazon. Cosa que me parece fabulosa. Porque yo las que he visto de Amazon, las de tapa blanda no tienen solapas. Y algo, es algo que me falla, lo de no tener solapa. Pero en tapa dura, pues no lo he hecho de menos y me gusta más. Nada, llevo, me leí la mitad. Hoy lo termino. Y nada, pues está siendo muy, muy bonito. Además, la ambientación en Escocia es top. Y nada, ¿qué más os cuento? Ya tenemos más o menos todo preparado. Esta noche, pues pondremos ahí los regalitos y demás. Ya está todo envuelto. Ayer compramos unas chocolatinas. Porque dos de las puertas de mis vecinos, de mi escalera, pues hay dos familias que tienen niños en la otra también. Pero no celebran la Navidad y no tienen puesto calcetín. Es que han puesto en las dos puertas, en la puerta de fuera, un calcetín. Entonces les he comprado unos bombones y les he hecho un cucurcha así y se lo voy a poner mañana por la mañana. Y bueno, os voy a leer ya las dos últimas preguntas que me habéis hecho, que me faltaban, ¿vale? Una es, además, la primera pregunta que me hicisteis de Averno Literario que me dice tips básicos para hacer fotos y reels en Bookstagram. Y es que esta pregunta da para un vídeo entero. Creo que, de hecho, voy a hacer algún post, algún reel para Instagram, en concreto porque me pregunta para Bookstagram, para la información. De hecho, hace dos, tres años hice un par de vídeos sobre fotografía móvil, hacer fotos con móvil y demás. Entonces, bueno, creo que no la voy a contestar aquí. Voy a contestar dos cosas muy básicas. Pero eso, que creo que da para hacer algún post o algo que sirva. Si os interesa, pues me lo decís. Cosas fundamentales. Crear poca profundidad de campo. ¿Qué quiere decir? Que lo que se vea enfocado sea el objeto en primer plano, el libro que queréis mostrar en este caso. Y más o menos el fondo no tenga tanto foco para crear esas imágenes más bonitas, ¿no? Normalmente en fotografía se usan los teleobjetivos para hacer fotos de retrato. Entonces, si hacéis las fotos con móvil, la mayoría de móviles hoy en día tienen el zoom, ¿no? De hecho, hay muchos móviles que ya tienen zoom óptico. Mi móvil, por ejemplo, tiene... No sé hasta cuánto tiene óptico y luego digital. Digital es una mierda porque lo que hace es ampliar la imagen. Lo que hace es hacerte un zoom en la imagen ya hecha. Bueno, el caso es que, pues eso, separar el objeto del fondo para crear ese desenfoque en el fondo y jugar con el zoom. Yo normalmente hago las fotos con 2, 3, X de zoom, ¿vale? Para que lo entendáis. Y después, pues bueno, si tenéis luz natural en casa, ventanas, pues intentar hacer las fotos con la ventana de frente, buscar siempre la mejor iluminación. Probad. Yo muchas veces cuando me hago los selfies, pongo el móvil y voy girando sobre mí misma a ver en qué punto queda mejor la iluminación en la imagen. Ya está. Bueno, ya os digo que ampliaré la información porque es que podría estar aquí una hora hablando sobre estas cosas. Y la última pregunta es de Niki, que me pregunta, si pudieras dirigir la fotografía de una película, ¿con qué colores te gustaría trabajar? Esta pregunta es muy difícil porque podría tener muchas respuestas, muchísimas. Pues me gusta mucho el color. De hecho, fotografía en blanco y negro yo no suelo hacer, así que yo soy muy, muy fan de la mezcla de colores. Y de hecho, me gusta mucho cuando en las películas juegan, aparte de con la iluminación y demás, con el decorado para los colores, ¿no? Me flipa. De hecho, hace poco he visto Pearl, que es una película de terror, la segunda parte de una trilogía de Ty West. Y me flipa muchísimo la dirección de foto de esta película. Pero si me tuviera que decantar, creo que al final iría más por la fotografía de películas de ciencia ficción. Entonces acabaría utilizando colores muy fríos, en general. Hay unas fotos que hice hace tres años, allí en... Lo diré... Uy, se me ha ido el nombre. En la gravera de mi casa, que tenía el aterrecer como una luz rosa hacia... Entre azul y rosa. Eso serían... Yo creo que esos por ahí serían mis tonos. Y hasta aquí todas las preguntas que me hicisteis. Muchas gracias. Vamos a seguir con el día de Nochebuena y si no me olvido, os iré enseñando cositas. Diga adiós. Adiós. Diga... Diga... ¿Qué día es hoy? El 24 de diciembre... ¿Y qué hacemos? ¿Qué te pido yo el 24 de diciembre? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido yo el 24 de diciembre? ¿Qué me pides? ¿Qué cantibilla ese cosa? No, que saques la bota que me voy a emborrachar. Ah, saque la bota a Laurita que me voy a emborrachar. ¿Qué te pido esa noche de Nochebuena? Claro. ¿Y mañana es Navidad? Efectivamente. Ale, nos vamos. Adiós. Adiós Adiós Estamos haciendo el vermut en la terraza Que hace mucho calor Es un comentario A ti no lo informativo ¿Quieres que te pregunte algo? Sí, eso sí que te lo dedico a una feo ¿La Navidad bien o mal? Muy bien ¿Sí? Estupenda ¿No eras Grinch de la Navidad? Diga Navidad Ok, chachi Es lo mejor de la Navidad Si alguna vez te veo decir esta frase que acabas de decir Sabré que no eres tú Que eres un clon o algo Un ovni Un ovni Sí Vale ¿Qué tal la cena, Xavi? El duero y la daja para... Se me ha olvidado grabar el... La cena Grabo ya cuando ya estamos a mitad El duero Hola, Diana ¿Te has cambiado el teléfono? No, ese mismo, de siempre ¿Qué tal la cena, mamá? Estoy comiendo, perdón ¿Qué pasa? A ver, las arrugas... Las arrugas... Es igual, si yo te has río... Sí, porque... Pues ahí... Y hola... ¿Qué pasa? Buenos días, Pilar Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una tarta de... Chocolate y piso A ver, las arrugas... A ver... ¡Emjete! Gracias de regalos de papá noel os voy a enseñar lo que me trajo ayer mi amigo invisible y papá noel ayer y hoy mi amigo invisible me regaló esta colección de eduard gorel que han sacado yo se los había visto a mi hermano que él tenía unos cuantos este es el primero me encanta la biblioteca macabra y han hecho una edición ahora con los no sé si son todos los que están traducidos pero son cinco cuentitos me parece precioso después mi papá noel de casa que es Xavi me ha regalado dioses de jade y sombra de Silvia Moreno García este es el que me faltaba de la autora por tener por leer me faltan este y el de los vampiros así que ya tengo todos los de la autora y tengo muchas cargas después me ha regalado Metro 2033 que en los vídeos en los que hablo de ciencia ficción posapocalíptica y tal me lo habéis recomendado mucho y lo tenía en mi lista desde hace bastante y además han sacado la edición esta nueva que paréntesis yo no compro a Milotauro pero si me lo regalan porque sacan libros que solo lo puedes leer de esta editorial entonces si si me lo regalan no problem vale y han sacado la trilogía entera que son tres cada uno tiene una fecha diferente y a ver que tal y por último esta edición preciosísima que va a venir genial para enero porque empezamos el club de lectura de Bowie y la primera lectura es la naranja mecánica y han sacado esta edición tan preciosísima esta es verdad que es muy muy preciosa y tiene ilustraciones y tiene ensayos y demás y está muy completa y ahora os voy a enseñar los regalos de mi hermano y de mi cuñis que bonito todo vale primero un cuento que se llama salvaje de Emily Hughes de la editorial libros de zorro rojo que esto es una preciosidad ayer lo leímos mi madre y yo y es bonitísimo los árboles los dibujas que se te va la olla o sea es una preciosidad es una preciosidad y y os lo recomiendo muchísimo porque es precioso después me regaló esta fantasía que es un libro de la princesa prometida y cuando lo abres suenan frases de la peli vale me falta la de Íñigo Montoy ayer la escuché bueno tiene un montón tiene un librito que me lo tengo que mirar y después dos Rob Candys que una está super mega descatalogada y las ha conseguido una es Wonder Woman mirad que belleza que cosa más preciosa y la joya Ripley bellísima y hasta aquí mi unboxing de regalos de papá noel a ver si termino si me dejan terminar una navidad escocesa y después nos vamos a comer sopa de galets y cosas ricas de la vida aquí estamos abriendo el calendario de Adviento que le ha traído papá noel a Xavi que es enseñarle si quieres la de que es de Playmobil regresa al futuro 3 un poquito de la 3 13 no? agárrame la que me crees no joder Xavi has caído a ver otro doc otro doc ¿y este viene sin bolsa? si el Marty McFly también venía sin bolsa me he peinado ahora nos vamos a comer ¿verdad mamá? tengo un poco de hambre ya eh si yo también ahora nos vamos si hola hoy es 26 de diciembre aquí en Cataluña sigue siendo fiesta porque San Esteban es casi mediodía así que ahora nos iremos a comer la comida típica que se come aquí el 26 así que en un rato os la enseño por favor mirad la tic que guapa está hoy es el último día que grabo vlog así que nada me da un poco de pena la verdad he pasado unos días muy guays grabando estos vlogs y nada os pondré cuatro imágenes del día de hoy y haré al final una despedida y se acabó hola Pilar hola Laura ¿qué vamos a comer hoy? pues vamos a comer hoy canelones con las obras de lo que os enseñé ayer de la comida de navidad el día 26 que es San Esteban en Cataluña la tradición es comer canelones y está ahí la suegri y la cuñis haciendo canelones os la voy a enseñar ¿qué tal la tarta Julián? ni que me toque un minuto pues mira más bien tirando a mala pero ¿qué se va a hacer? habría que comerla que morro y no la hemos comido pues voy a tener que decidir otra cosa vale pues nada no te pregunto más perdón pero el platón se ha quedado bueno limpio es que te queda solo la galleta o sea que tan mala no estaría no habla de la comida no de la tarta le he preguntado hay que sacrificio en la vida oh que sacrificio más grande Julián hola hola ¿qué tal la comida? hola hija mucha comida vas para abajo bajas para arriba subes para abajo nos vamos a dar un paseo porque estamos llenísimos ahora mismo bien bueno pues ya voy a ir despidiendo el blog para terminar quería daros las gracias infinitamente por todas las personas que habéis visto el blog me habéis comentado me escribís por privado por instagram pues comentadme que os gustan mis blogs que os lo pasáis bien que os dan paz eso me hace muy muy feliz así que me alegro muchísimo yo también he disfrutado mucho grabando estos blogs la verdad al principio lo hice un poco pues por obligación pero obligación porque no estaba mi mejor momento y pensé que a lo mejor era una buena manera de activarme y la verdad es que ha funcionado ahora esta semana que falta antes de que acabe el año va a ser una semana de reflexión siempre lo hago de pues evaluar cómo ha sido el año y también pues preparar cositas para empezar el año y bueno pues quería preguntaros que me dejéis en comentarios si alguna idea algo de lo que he hecho este año que os haya gustado y queréis que repita la versión de logos o siga hablando sobre ello pues me podéis dejar en los comentarios también iré contestando a todos los comentarios que me habéis dejado en los blogs y no recuerdo quién fue creo que fue Lau que me preguntó si volvería a Patreon pues a ver sí que me lo he planteado durante este año y me tira un poco para atrás porque me suelo como que pedir demasiado ¿no? a la hora de crear contenido en Patreon los 6 meses que estuve me lo pasé muy bien pero es verdad que no hice todo lo que quería hacer entonces pues como que me exigía pero como no estaba en mi mejor momento tampoco pues no acabé haciendo todo lo que quería hacer y me frustró un poco eso pero bueno si creéis que os gustaría que volviese a activar el Patreon pues me lo podéis dejar en los comentarios y ya pues evaluaré y analizaré a ver si me encuentro bien para hacerlo os recuerdo que a partir del 1 de enero empezaremos con la primera lectura del Club de Lectura además con mi edición súper chula de de la naranja mecánica que me ha traído Papá Noel estoy muy feliz porque en esta edición viene información del autor de la historia y demás así que me vendrá genial para preparar el vídeo reseña sobre la sobre el libro y nada hasta aquí el blog sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que veis cada vídeo que me comentáis que veis a un like que compartís os agradezco muchísimo que sigáis aquí y nada hasta aquí el vídeo espero que paséis unos últimos días de este año lo mejor posible que da igual como haya sido este año que lo empecéis mucho mejor que el 2023 espero que sea mejor para todos nosotros y nada nos vemos el año que viene un abrazo feliz año adiós